El otoño es una temporada de paisajes rojizos, hojas secas, fuertes vientos y cosechas, cuyo origen se remonta al latín tardío. El otoño es una de las cuatro estaciones del año, viene después del verano y antecede al invierno. El término nació a la par del latín tardío, ya que antes de eso, el año solamente se dividía en verano e invierno. Aunque su origen aún resulta incierto, especialistas sitúan la raíz de la palabra en el latín autunumus, que significa que llega a la plenitud del año, por lo que tal vez, proviene de observar que la vegetación ya está al final de su ciclo. El término también podría utilizarse para referirse a que una persona mayor está en el otoño o el auge de su vida. Este periodo del año, suele tener una duración de 83 días. Aunque actualmente, con los cambios y las condiciones climáticas que azotan el planeta, los tiempos varían, ya que el calentamiento global ha hecho que las características meteorológicas del periodo se adelanten o atrasen durante los meses de septiembre, octubre y noviembre. El otoño no suele provocar cambios muy notables, más allá de los amaneceres y atardeceres a más tempranas horas del día. La temporada otoñal provoca el descenso de las temperaturas y el cambio de color en los paisajes, que de verdes se tornan rojitos y amarillentos. Algunos árboles, incluso pierden el follaje, debido a que de los fuertes vientos, tiran las hojas secas que los cubren. Dentro del ciclo anual, el otoño corresponde al atardecer en el día, y a la culminación de la madurez en la vida. Otoño es tiempo de culminación y de declive. La palabra otoño también hace referencia a la segunda hierba oeno que producen los prados en la estación. El término otoñada hace referencia a una abundancia de la tierra, ya que la estación es la época de cosechas y recolección de algunos productos como el maíz, y los pastos tienen una mayor fertilidad. Música Música